Música Música Cerrado en mi alcoba pienso en ti Me pongo un cigarrillo y otro mas Y me estoy consumiendo En medio del silencio Triste me pongo a llorar Música Mis amigos me vienen a buscar Me presentan amigas a montón Pero en mis pensamientos Solo existen tus besos Soy esclavo de tu amor Música Ay amor si es tan tuya mi vida Porque me castiga y me haces padecer Mi razón Mi razón Mi razón de ser eres tú Mi razón Mi razón Eres tú mi razón de ser Música Y otra vez la cumbia Con sabor Con sabor Música A ti luna Te pediré el silencio Música Que con toda tu luz Música Con todo mi amor Música Dile que regrese Música 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 Adiós mío Música Si es posible Si es posible Golpearé tu puerta Abriré tu pecho Hasta que comprendas Si es posible Dejaré de verte Aunque pierda todo Correré ese riesgo Si es posible bien Si es posible amor Si es posible hoy Entraré en tu cuerpo Que cosa imposible Respirar tu aliento Que extraño y prohibido Decir que te quiero Que con tu presencia Se encienden los leños Cuando el mar se agita Desnudo tu cuerpo Y después la calma Se vuelve silencio Despertas en mis brazos Pero no te tengo Sé que eres prohibida Una amante eterna Un capricho dulce Ay de mi corazón Música Y esto es Cali ¡Purito corazón! ¡Yay, yay! Música En un intento Desesperado Por retenerte Grité tu nombre Por dime Anuada Desde mi muerte Y en el silencio De mi aposento Oí tu voz Y tuve que llorar Amargas lágrimas Lloré Mucho lloré De corazón Y tuve Que beber Mi amargo llanto Y era de sentimiento Y soledad Te fuiste Sin adiós una mañana Y solo me conformo Con llorar Y solo me conformo Con llorar Que mal pude yo Hacerte vida mía Porque esta soledad Y este abandono Si sabes Que te quiero todavía Que verte Es mi anciana Porque te adoro Y solo me conformo Con llorar Y solo me conformo Con llorar Y este es el sincero Homenaje de Cali A todos aquellos Que con su inspiración Enriquecieron La música de mi tierra De corazón Muchas gracias Buscaba mi alma Con afán tu alma Buscaba yo La virgen Que mi frente Tocara Con sus labios Dulcemente En el febril Insomnio Del amor Buscaba yo La mujer La mujer pálida Y bella Que en sueños Me visita Desde niño Para partir Con ella Mi cariño Para partir Con ella Mi ilusión Como enlaza Que la soledad Del templo Sin ver a Dios Se siente Su presencia Yo presentí En el mundo Su existencia Y como a Dios Sin verte Te adoré Osvaldo Ragio Cuantos recuerdos Lindos No preguntaba Ni sabía Tu nombre En donde iba A encontrarlo Lo ignoraba Pero tu alma Cerca de mi alma Estaba Más bien Presentimientos Que ilusión Amémonos Ni bien en este mundo Donde lágrimas Tantas se derraman Las que vierten Quizás Los que se aman Tienen Un no seque De bendición Amar Es empapar El pensamiento De la fragancia Del bebé Perdido Amar Amar Es llevar heridos Con un largo Celeste El corazón De la fragancia 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 Gracias.